... Hola, buenas noches a todo el auditorio. Si realmente hemos tenido un año 2015 que ha empezado con muchísima volatilidad en los mercados financieros, hemos tenido mucho movimiento en el caso del petróleo, que el mercado tocó 42 dólares, luego rebotó a 57, el dólar peso llegó a niveles de 15, 70 prácticamente, luego volvió debajo de 15. Realmente hay mucha turbulencia en los mercados en ese sentido. Me da la sensación que toda la parte, toda esta primavera y el verano, podemos tener un ajuste en las bolsas importantes. Yo creo que con las tasas de interés tan bajas que hay, mucha gente está dolarizando sus portafolios o sus carteras, por lo tanto se van básicamente al dólar, yo creo que el dólar va a seguir firme, independientemente de que pueda haber un rebote en el euro a 1.3, 1.15 o una apreciación del peso a 14.60, 14.50 transitoria. Me da la sensación que la gente debe estar muy cautelosa, debe estar muy defensiva con herramientas y con mucha liquidez tratando de esperar que el mercado ajuste. Yo creo que a partir del segundo semestre van a haber excelentes oportunidades en la bolsa, tanto de Estados Unidos como en México, y recién ahí vislumbró una alternativa interesante. En esta coyuntura el oro y la plata se lo ve que puede funcionar bastante bien, la gente está muy negativa para el oro y la plata, me parece que eso es positivo, yo creo que el oro y la plata van a subir fuerte y se pueden operar con algunos ETFs que se operan en el SIC, en el caso del GLD y el SLB, como una cobertura ante la coyuntura de esta volatilidad. Muchísimas gracias, buenas noches para todos.